Vamos a profundizar sobre este tema, pero centrándonos en qué pasa con una persona que es ludópata. Por eso esta noche aquí en Noticias a las 20.30, invitamos a Débora Blanca, que es psicóloga y especialista en ludopatía. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. ¿Cuánto debe preocuparnos el crecimiento de la ludopatía en la Argentina? ¿Es bajo el número de ludópatas o en realidad hay una porción de la sociedad, tal vez los más jóvenes, que están enganchados con esta cuestión? Sí, debemos preocuparnos. Es altamente preocupante lo que está pasando. Si bien la ludopatía en el mundo fue designada como la adicción del siglo XXI, o sea que es a nivel mundial, lo que está ocurriendo en nuestro país es alarmante en relación al enganche que los menores están teniendo con las apuestas a partir de la legalización de las apuestas online, que fue en el 2020. A finales del 2020 en nuestro país se legaliza. Yo hace 20 años que como psicóloga trabajo en ludopatía, pero esto que estamos viendo desde el año pasado, hablo en plural en relación a compañeros profesionales de la salud especializados, esto no se veía antes, que son menores de 18 años que apuestan. Licenciada, y el enganche para un ludópata, ¿empieza en el caso de los chicos con esa intensidad de estar con los jueguitos permanentemente en pantalla? ¿Un desafío de te apuesto algo como para ver cómo te gano en la compu? ¿Empieza por ahí o hay otros factores? Hay varios factores a la hora de hablar de la ludopatía o de cualquier adicción. Una tiene que ver con algo de la historia familiar. En general, cuando hay una adicción, ya sea a las apuestas, a la cocaína, al alcohol, al tabaco, en lo que se ve es que en la familia o hay una repetición de historias, o algo que sucedió y no pudo tramitarse, elaborarse y se arma. Digo, no cualquier persona es adicta, sino que algo tiene que sucederle en la vida, pero además esto que vos marcas es lo que estamos viendo en muchos de los pacientes muy jóvenes que se están acercando. Lo que está ocurriendo es que, recordemos, por ley, para apostar hay que ser mayor de 18 años. Lo que está ocurriendo es que los chicos a partir de los 11 años en nuestro país están apostando. ¿11 años? Sí, 11 años. ¿Cuál es el enganche este que yo te decía? Y estamos observando que en muchos casos de chicos que llegan y empiezan a tratamiento, quizás, por ejemplo, cuando jugaban a los videojuegos, están apareciendo más en los varones, por lo menos a tratamientos están llegando más varones, y son los varones los que más juegan videojuegos. Y ya ahí muchas veces los chicos mostraban conductas sintomáticas como que, por ejemplo, cuando perdían, revoleaban algo, rompían algo, o sea, no aceptaban perder, no dormían, no dormían poco, bajaba el rendimiento académico, no paraban de jugar para ir a cenar, entonces los padres les llevan la cena a la habitación. Había ahí una serie de indicadores, les robaban la tarjeta a veces a los padres, esto después es muy fácil el deslizamiento de los juegos de consola a las apuestas. Ahora, ¿cómo apuestan los chicos menores de 18? ¿Cómo están haciendo los chicos? En sitios ilegales, o sea, el tema son los sitios ilegales. Pero, este punto, ¿cómo un chico de 11 años puede llegar a un espacio ilegal para apostar por dinero? Por redes sociales, o sea, ¿cómo...? Aparece alguna publicidad. Sí, claro, totalmente. En redes sociales aparecen influencers que promocionan, que muestran cómo ganan mucho dinero apostando, que promueven esto, ponen un link. Los chicos entran ahí, recontra fácil, no tienen que inventar ningún perfil porque nadie les pide ningún DNI. Lo único que se les pide por WhatsApp es que transfieran dinero, dinero que ya tienen en el celular porque tienen la billetera virtual. Es decir, que en el celular tienen el casino y la billetera virtual. Débora, ¿cuál es la intersección entre el mundo del deporte y el juego? Porque estamos viendo que, por lo menos en fútbol, todos los clubes, el propio campeonato tiene auspicio de casa de apuestas. Y esta semana hubo un caso muy paradigmático de un streamer que debutó en un equipo de primera y ahí la justicia está investigando si se trató de un caso de apuestas también. Bueno, a ver, a mí me parece que las apuestas en el deporte, a mí me parece que contaminan el deporte y contaminan para distintos lugares. Contaminan al deporte en sí, contaminan porque muchas personas se enferman de ludopatía, porque empieza a haber sospechas respecto de partidos arreglados o de deportistas que jugaron de cierta manera porque estaban respondiendo a apuestas. Esto no es para sorprenderse porque esto ha pasado en cada país en que se legalizó el juego online. Lo que pasa es que acá en nuestro país se legalizó, pero en paralelo no empezó a hacerse campañas de prevención, que esto es imprescindible. Lo que hay todo el tiempo son publicidades que deberán regularse. Algunas, yo creo, prohibirse. Digo, hay que ver en qué horarios se establecen las publicidades. Entonces, si se puede hacer uso en una publicidad de un referente social o deportivo, hay países donde esto ya se prohibió, donde las publicidades solo se pueden hacer durante la madrugada. Ya no se permiten los esponsoreos en las camisetas de fútbol en países europeos. Acá igual tenemos un antecedente del Club de Vélez. Vélez rescindió, digo, o no continuó con el contrato con una empresa de apuestas porque consideró, ellos tienen colegios, que desde los valores que ellos quieren promover había una contradicción. Entonces, digo, eso es un antecedente. Me parece que es bien importante. Débora, me gustaría que nos ayudes a identificar cuándo un chico está en esa transición entre los que son fanáticos y les encanta jugar a los jueguitos y empieza a transformarse en un ludópata. ¿A qué cuestiones tenemos que prestar atención los papás y las mamás? En principio, si estamos hablando de apuestas, o sea, de apostar dinero, lo que los papás tienen que saber es que los chicos no pueden apostar. Digo esto porque está naturalizándose la apuesta. Bueno, pero los chicos lo harán escondidas, me imagino. Algunos sí, otros no. Digo, si querés, la mayoría sí. Pero hay padres que saben que sus hijos apuestan, pero lo están naturalizando porque creen que es un juego, no pasa nada, o le tienen más temor a la sustancia, o sea, que consuman marihuana, que consuman alcohol, a que consuman apuestas. Y es tan riesgoso la sustancia como este tipo de prácticas. Lo que se ve es un chico que, en principio, siempre detona por una cuestión económica, porque tienen deudas, porque pidieron préstamos, porque robaron dinero de la casa, porque empiezan a vender objetos, ¿sí? Pero luego se va a ver que el chico está preocupado, que está desesperado, que está triste o que está muy enojado, que baja el rendimiento académico, que deja de estar con sus amigos. Todos estos son indicadores de que algo le está sucediendo. Muy bien, te agradecemos mucho la visita. Es la licenciada Débora Blanca, psicóloga especialista en ludopatía, especialmente en esta franja etaria, en los jóvenes y en los niños.